Música 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 la forma es buena la nota de bailarina pero la nota de una nota para nosotros no podemos un día vendrán un bonito show es rey en el año 2000 un grupo de bailes folclóricos nosotros hablamos bailes según bailes folclóricos vals, mazurka, danza tumba en Turcos en Holanda en una show en Aruba en Boneiro en nosotros en diferentes caminos para preparar para ir a Cuba también para ir a un bailes folclóricos y Santo Domingo también nos vamos a ir a un bailes folclóricos pasando más de dos mesitas y nos vamos a ir a Dax en Holanda con el entero grupo pasan cuatro días en Neimehan con Turren en Ango de Acana nosotros un distante chiquitos nosotros por Acana junto con Ambas eso es cosa y estaba mucho grande en la temporada que nos vamos a hacer acá enormemente ¿qué me han dicho? en el programa de Centervivo aquí nos vamos a ver diferentes cosas diferentes informaciones diferentes partes educativas y nos vamos a ir a Dax invitados que nos vamos a ir para arriba el siguiente topico en otros imágenes lo mismo que topico nos grandes que nos vamos a parar y nos vamos a ir con y quien está preocupado para nosotros sobre que nos vamos a preocupar para nos grandes que nos vamos a ir y nos vamos a ir también en el programa invitado Banda de Turezaki en Ana me trabó como traductor social no tapar para un camino solo ayuda con problemas ayuda con una información que se pero no me está Turezaki en el centro de barrio Santa María entonces en Ana me trabó social me trabó ayuda guía nos tenemos un grupo de grandes que son 60 más un grupo de casi 40 y pico gente y gente hombres más y en Ana en Turezaki tiene actividad no es importante que nos vamos a ir para el barrio que nos vamos a ir bien y naturalmente nos tenemos parte que nos vamos a ir el programa social que nos vamos a ir para el barrio que nos vamos a ir con la chista que nos vamos a ir con la charada que nos vamos a ir antes que nos vamos a ir preparar comida que nos vamos a ir cuando nos vamos a ir con el respeto para el grande que nos vamos a ir para el propio y un respeto ese ahí está arriba el ya webs el ya webs nos tenemos un mes de bon también para no es grande en la mesa dirigida un poco otro malo no se me dice de dominó entonces a mí que me mancó elvita me contó en cante pues a mí me falta fredd y carmen entonces Edith con el rutillo entonces en dos años en el momento se está en la mesa con dos años en el hombre pero no estoy de acuerdo entonces me pasa el zapato seguro, seguro que me pasa el zapato elvita tendemos con los ojos freddes entonces todos tendemos entonces me pasa el zapato pero cuando me ha más el zapato uno o dos días, ese es el zapato para el local que me ha dado una ya era, me ha dado una opinión ahora me cabe un dominó me corre en el otro mes y me voy a hacer un buen buen como mi grande nada pero si esperan en el otro mes entonces un mes era que ya entonces nos tenemos dos etapas uno de primos para entender que no podemos tener dos de mangos nos tenemos que tener más de primos entonces el primer año en el mes de vuelta, entonces un buen buen entonces un mes era que ya pero nosotros no hay que hacer como te llamas? ¿como te llamas? cuando lo hablamos? como nos llamas? también nos tenemos entonces es un gran$ de divertir es grande es un buen divertir porque es una fiesta y nos tenemos que hacer una fiesta de Oma, nos vela nos grandes de club aquí, el club no tomará nada esta libre y nada nos está manteniendo turja web, nos está en el centro de barrio de Santa Maria también nos está guía y grande aquí, vamos a decir una diferente charla en el grupo que te invitamos a venir a una charla, entonces la mayoría de ellos nos ponen aquí, nos ponen a charla, porque nos ponen a charla porque charla de van cuidarnos mes van ser alerta de que nos está teniendo de papas, en todo esto de querer, en todo esto va a tener una charla y va a tener una charla y va a tener una charla y va a tener una charla no, en teoría nos está teniendo charla de besé, si me ha nos está y va a tener una charla y van a tener una charla y van a tener una charla de manera antes y ahora pero tú lo hizo con el papio con el otro y tú lo hizo de antes y tú lo hizo de abajo, para nosotros de abajo, arriba en Google, vamos a ver diferente, tú lo hizo de ahora aquí y son de antes de manera que te salen, pero para ahora un poco en el 3 y un estudio y pago pago zoya manera que os gusta estaba bocado vamos buscar nada más cuando me sinta zoya ama me dice ahora me aconsejé y amy que vay por nero en balón a topic pio o hombre para mi por eso pero me está dando con nosotros de papi a nosotros sigue con nosotros programamos en el libro te programa de turcas luna de mitar y siete para mitad de ocho Entonces, en tercer lugar, escucha nuestra propaganda, en tercer lugar, voy a trabajar diferente de nosotros profesionales, diferente de nosotros, en el pueblo soberano. También hay una explicación de todo el programa, que también hay. Entonces, naturalmente, voy a escuchar todo el día, todo el día fue, comenzó todo el día, fue de mitad y siete, y arriba. En nuestra noticia civil, con noticias civil, nos está abriendo nuestro programa, arriba ya luna, y la siguiente persona, no presentadora, naturalmente, nos está abriendo y sentiendo, tú ya luna de mitad y siete, para mitad y ocho, después voy a llamar y ya sabra, voy a Gregg Martes, con prevención real, entonces comenzamos a mitad y siete, también para siete horas, entonces después para mitad y ocho, para ocho horas. Erwin Phillips, voy a acordar, Erwin Phillips está, donde nos pastora, Rubenacín aquí, está arriba, ya razón de mitad y siete, para siete horas, también ahora solo, después voy a llamar, y ni rá, vano, con caracara, ya razón, siete horas, para mitad y ocho, y con esa que voy a no, tengo que perder, en mi mes, se no nos está, noventa y cuatro, punto cinco meses, siete en Provence, sabo derecho, es hombre tacana, que bebo de ley, buen su braza, un tiempo, un leico, y no puedo saber, un artículo, maravilloso, y por eso, y por eso, a mí me da fe, ya más, ya bastante cosas, y me da más, contento, me escritó mi colega, para sobrar, ahora, enoteí, con mi mamá, con un caso, me traje su teléfono, me traje, me traje, me traje, me traje, tal y tal cosa, qué me puedo aconsejar, lo que me puedo decir, qué tengo derecho, dónde puedo ir, con quien tengo papel, con el artículo, tengo papel, con el papel, así me traje, que da punto de treinta, ahora me sabe, me traje, qué rumbo, y qué posibilidad, que tiene para, con su problema, ese entonces, en Provence, se tiene derecho, arriba, ya web, me traje, para setor, después nos tiene ingresantes, con palabra, palabra, arriba, ya web, y setor, para, me traje, que mende después, se tiene derecho, botan en ingresantes, botan en Edward Joseph, y su derecho, mayor, su obligación, me traje, como si son, hop, amplio, con Edward, arriba, y topo, aquí, para sobre, me traje, como estaba, atrás, en la sede, y también, así, en la comisión, de un grupo, de alianza, con atrás, arriba, está, para reconocer, y, no, no, fue, trempan, y, naturalmente, me traje, Edward Joseph, está, uno, con el otro, de mi programa, para nosotros, para seguir, como si son, también, más pronto, cuando está posible, entre, cada uno, no, cada uno, cada uno, ok, que me han dicho, la gente va a encontrar, Edward Joseph, su derecho, derecho, mayor, su obligación, ya viene, mitad y siete, para mitad y ocho, cada quincena, ya, y, 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 entonces pueblo soberano ya sabrá ya sabrá no sabrá pero ya sabrá que está sagrado ya sabrá que está abrazado y cariño y carisma y reconocimiento y apreciado y apreciado trabajo y apreciado y conocimiento aquí y mi hermano y soberano está enorme y no hay pasos y también nos soberanos en nuestra organización y me dice tú ya sabrá de ocho horas para mitad de junio pero naturalmente vamos a vivir en esta noche porque nos abrimos fue seis horas fue seis horas de tarde nos abrimos y nos da recibimos contentemente y en esta noche siempre me tiene para recibir un cliente que tiene pregunta o un que da un consejo o un problema chiquito cuando no pude en esta noche nos está recibiendo de ocho para diez horas y naturalmente noticias civil de la luna para diez sabrá de seis horas tarde para mitad y siete mitad y siete para setor para Y, naturalmente, me mando un saludo para a Bonero. Para a Bonero, me mando un saludo para a Mamita Fox. Mamita, fue ahora la tenda y la propaganda, y la vira loco. Y digo, ay, mi román, mi te. Ahora, como el site abro, Mamita, el Facebook, el Facebook, el Facebook, el show abro. Y, naturalmente, me mando un Facebook, y me mando un blog, mi blog, mi blog, mi blog, mi blog. Y, naturalmente, me mando un flyer para que no se me mando un programa. Y, naturalmente, me mando un flyer para que no se me mando un programa. Y, naturalmente, me mando un saludo para que no se me mando un programa. Comisar el programa aquí con él. Baila, Gabi. En tus tondos y vacilo. Baila, Gabi. Fiesta tapó. Baila, Gabi. 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 y se la doble era tamay dc pero el comienzamiento y parte y deduce caminando antes de pedir de las que camina de visado by noma a misita queda a ver el orco en visado a forma de base detenir programas un indivisionan by noma waddam y tabelbo pasó por ahora que me está teniendo ivy de en el programa siente vivo y corebon el programa siente vivo abenoso donó introducción taquenta ivy naturalmente debo por localizarme en la tur ya luna ya razón ya viernes me está nacido de pueblo soberano donando así nos sostén para tur es nancuta quieras y pregunta la ministra sobre mi te trapa ministra como colaborador ministra xarín josepa un saludo para los ministros de social hay en la apna y en parte social camina no está cíquico etrabol de ayuda tur pero tur en no no te importa con lo nada en la sede de pueblo soberano está y rende nuestra trata con nuestra trata el problema de persona entonces naturalmente ahora que vota en la oficina no sé que el ministro no puede atender tur en la tur 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 gente hay en la sede de pueblo soberano ahí no me tiene el cantor ante el dena no me está atender riba ya sabra vota haya set en provenza améculo duna sostén of duna ayudanza de tur cliente of henle comester un consejo un ayudanza de en forma de un problema cubotín problema de trabajo problema de casa problema de aqua lectura problema de pepecat svb bueno comprende con esta cinta de otro que como tengo que tengo que tengo que tener la gente que tengo que tengo que tengo que estar con nosotros y a mí también me trae sin aquí con mi red de trabajo me tengo comunicación con el vimbert rato que te trae a la sb manera me tiene un problema me no comprende y un En parte del problema del cliente, cuando me dijeron, me dijeron el teléfono y me apuntan al señor Hato, si es para donar un buen estante que no me ayudan a atender. Cómo me dijeron, me dijeron, mi salen, Dr. Stein, Binha Riba, Santa María, Otra Banda, Feud, Brifacat, pero tú eres de BB na mérida. Tú no sé, hay virus de las cosas que yo trabajo. Tú no sé. me está acercando a mí cortesamente, más a dos meses, colega como colega, me quiero intermediar para un cliente de vosotros aquí en la Bopo Dunami, información o Bopo Pizami, de cómo es una bayacina, que de cómo es la bayacina, que me tienen casi para mí tranquilizar, y, naturalmente, me trae una explicación ampliamente de que el consulente está en la Bambario Béco, eso no es una buena comunicación con otros. No sé con nosotros, por lo máximo, para ayudar a todos los clientes, pero el doctor ahora está fácil, sobre el programa de gobierno está sintiendo un poco complicado en otros, no para nosotros, pero para personas que están sentadas en el dios que no están comprando, de cómo es la bayacina. Más cosas que son unidos que no han dejo abruptamente para entrar en el comitio para pagar los remedios, de los doctores, o dicho, antes me dicen que no, la gente no va a ir, la gente va a informarme para mí, Entonces, ¿qué pasa si nos está ayudando? Tú rende, tú rende que viene, con cada problema, ¿cuál problema? Muchos no hay ascol, mayor no apaga ascol, que me dicen que vía de nuestro canal, vía de pueblo soberano, que también me deciden, nos llegan al departamento para tomar información y acceder a conseguir gente, o traje un sitio para pasar con personas, así que tomar un tiempo y darles la información que me dicen. Así que trabajamos con nosotros como trabajador social, como informar, educar, todas las cosas que nos están haciendo en el pueblo soberano. Y, naturalmente, trabajando así, también arriba, si tenemos reuniones de ministro, va a visitar un cliente en casa, no puede llegar cerca de nosotros, que tiene un problema con el papel en el teléfono, hasta el cliente que tiene un instante que tiene, no tiene gente para dentro, pero no tiene gente para abajo, entonces, no te escucha, no te programa, y te pide para, no sé. Y no te atorrecer, no está así. Mejor, no es comenzar más hoy, no es bueno, no te metas un, no nos entiendes, no me desayas, no me desayas, no me llame, como te digo con el comienzo. Obligar, Carmen, a obligarme para comer, pasar desayuno, pasar tu cospa, sobre la manera que no está con gente en la sede. Y así, nuestra vuelta de la tercera semana, ya más, ya ves, me dedica a grandes, y naturalmente, nos ministra también, de manera que te programan, en la mitad de tu trabajo, en la mitad de tu reunión, mi consejero también, arriba y parte aquí. Así, el trabajo, entonces, el problema no es suficiente, pero cada problema tiene su solución. No se hiciste una candela, entonces, agua para pagarle, no se hiciste un curva malo, entonces, un remedio. Entonces, cada problema tiene su solución. Tengo tiempo para visitarnos y tener lo que nosotros nos ofrecemos y, naturalmente, ahora, siete en Provenza para ir a parte de la labor, que viene de Arbeid, que viene de Arbeid, junto con Ellsberg, que viene de Arbeid, que viene a parte de nuestro derecho. No se pide para... Tenerían, tenerían. No se ha estado ahí con... Divine Programa Sente Bibliórea me va bien, naturalmente. Con siete más que tiene sur me este programa, pero... a mí de mi parte de parte de parte social como a mí te trago ni pasó a mitad es o a vay me da también me tiene información me que hacía pregunta para sobra de hopi de damas tan con mi te trago ni club de damas grande nanta si me pregunta de con esa que de con esa y entonces te hopi bom para mí te escribir pregunta ni riba papel entonces así pregunta nace de provincia el iceberg en el tour otro que me por recibir el programa hay algún momento como pobe a los a ver que no estás bien caba que el programa siente vivo aquí naturalmente cuando arriba nos chat room también me manda un mensaje etcétera en cosas no positivo cosas no educativo cosas no con ayuda y programas que progresar y desarrollar me llaman dán que está mi naturaleza no cuállamos acá va a su teléfono está para estar va a ir bien va a ir bien va a ir bien y no es nuestro teléfono está para estar ret, 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 ret pero no se necesita awe no se toma tiempo para dar una explicación qué programa está, qué programa está, qué contenido está, qué contenido está y qué Ivy Rosalía está y qué está su, qué está mi función diario y naturalmente qué está mi amistad, mi amistad no está, hopi, 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 hopi. Bueno, estoy hablando de Cristo Jesús, de las misa y todo, aquí está el pueblo soberano no estoy contigo mismo, yo estaba en mi casa, tengo dos manos de la cabeza para saber que estoy en tus manos, estoy en tu mano y estoy en tu mano por la frente uno que abrasa, que es un espacio enorme, un cariño enorme con enormemente del pueblo soberano siempre estoy hablando con los padres, gracias, qué accesorios, me dijeron cuando te llamas más, muchas gracias para escucharme, ah, y mirarme a la pantalla de la pantalla, hey el programa Sente Vivo, te ya luna a trover Mesura mitare 7 Para mitare 8 Y naturalmente Puedes irnos a los radio Dio 24.5 Y canal http www.slesleslesle.civil.ca Y arriba al Facebook Sente Vivo Show Sonan te aquí enán Pasan duce noche y naturalmente Sigue escúchenos Pasanолько a Word dabei, sigue y programa Consenji Civil. Consenji Civil. Consenji Civil.